Es muy importante para la afición, para nuestros compañeros, para el juego técnico, para todo, para aquí, para toda la ciudad. Mineros va bien, hicieron cambios temprano en la temporada, trajeron un entrenador ya conocido, el hizo los cambios necesarios, y tienen un fuerte equipo, ahorita no sé con dónde van en la tabla, pero creo que van muy bien en la tabla. Entonces va a ser un equipo fuerte, tenemos esta racha de equipos que van bien, entonces, como te digo, vamos bien, vamos bien en donde estamos. Y creo que no hay que cambiar nada para Mineros, hay que jugarles igual que jugamos contra Soles, y a ver qué tipo de sistema nos va a poner Johnny para defender el sistema de ellos. En lo personal, yo la verdad me emociono mucho, me meto más, me entrego más al equipo, porque yo como que me comunico mucho con la fusión, y yo como que agarro la energía de ellos y lo transmito a la cancha. Entonces, que sigan viniendo, la verdad, porque eso nos ayuda bastante. Que se ve, ya se está haciendo la señal. La verdad, es mi saludo para ellos, mi saludo para ellos, que yo los escucho, que yo siento su energía, y la estoy transmitiendo de nuevo para ellos también. Nosotros ya sabíamos, no, era, es un equipo que nos estamos acoplando todos de uno al otro, y eso es normal, el empiezo, el empiezo de la temporada está de arriba para abajo, para arriba y para abajo, entonces, yo creo que eso es algo normal para un equipo que se va conociendo. Como te digo, yo nunca había jugado con ninguno de estos jugadores antes, entonces, la química va a seguir creciendo entre nosotros, afuera de la cancha y adentro de la cancha. Entonces, creo que vamos bien, creo que vamos bien, cada día seguimos trabajando, y cada día nos seguimos acoplando uno al otro, y creo que vamos en buen camino.